La esperanza La esperanza Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Y no me ignores, por favor Es difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde ardía aquel implendio sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa de mi estupidez Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores, por favor Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes, por favor No me dejes, por favor